Música Señores aquí llegó el hijo de Doña Coa Ese que tiene familia en el pueblo de Cumanacoa Vengo de Valle de la Pascua y pasé por Barbacoa Vine solo por cantarle a la gente del Piaroa Música Voy a cantar estos versos, me voy a ir al galope Traje mi gaño resuelto pa' que con otro se tope No se me vaya a asustar porque me mire grandote Reciban este saludo del negro Domingo López Música Yo vengo de portuguesa de la tierra del Silbón También de la Coromoto patrona de la nación Yo me llamo Alfredo Díaz Rey de la Improvisación Y vine este festival a llevarme el galardón Buenas noches para todos, ahora quiero saludarles Yo vengo desde Colombia de tierra del Casanares Traigo bendición de Dios y la Virgen de Manares Para venir al Piaroa a cantar en los lugares Yo vengo desde Barinas del pie de la Serranía Donde se canta y se baila y con rean es de la día El convero relancino que canta con melodía Y por eso aquí a Miranda les traje esta letanía Gente como todo un cantador Para todos los presentes como todo un cantador Déjeme decir cantando, yo soy Henry Fuenmayoro Y soy el último carro que ha fabricado la joven Yo soy Eimer Escalona, representante de Lara Hombre que impone respeto cuando en el arpa se para Y aquí le vine a cantar con una garganta clara Deseando que una tuyera quiera convertirse en guaras Aquí llegó Villalobón, guariqueño rajado Paisano soy pequeñito de tamaño recortado Y la gente, la churuata que ya lo miro inspirado Reciban de allá del guaricón, guariqueño rajado Y ahora es muy buena noche, yo soy el recién venido Aquí me siguen cantando como todo ha prevenido Que vengo desde Colombia del Casanare Bravío Y en el pueblo de Santa Andereza me siento bien recibido Yo vengo de portuguesa de la capital Guanare Y aunque pocos me conocen pero la gente lo saben Es un solo corazón lo que quiero regalarle Y aunque yo no soy de aquí pero vivo en estos valles Para el que no me conoce yo soy John Agustín Díaz El que viene de Guanare echando una travesía Virgen de la Coromote echame una compañía Para cantarle esta noche a esta gente divertida Yo vengo desde el Chaparro Oíganlo bien donde la copla camina Vine a traerle mi verdo a la gente mirandina Para que vean un beguero con la garganta genuina El pueblito de Sarasa es quien marcó mi destino Esta noche yo les traje este verso renancino Yo me voy a presentar, me llamo José Padino Y de aquí en adelante cuenten con este amigo Yo soy el anzo atiguente al par de greva gabunda Hijo de cielo y sabana Que traje la copla recia para el estado Miranda Les traje mi corazón amplio como la sabana Hijo de cielo y sabana